Torres para Musto, cambió de frente muy buena para Agustín Canovio, la baja Canovio por atrás, corre Gio, va Canovio, ay no, y lo marcó bien el futbolista Bonifaci saliendo para River, toca para Arezzo, la perdió, recuperó Canovio, saca el esférico por la derecha, la dejan pasar para Torres, Torres para Canovio, la tiene Canovio, al medio, ¡está! ¡Gol el Canario! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Peñarón! Gol de Peñarón, el Canario, una gran jugada, Torres, Canovio, el Canario, bueno, empezaron a tocar y Peñarón soñó y voló, el Canovio le metió un pase bárbaro para que defina el Canario, el Canario no falló, la tocó al fondo, había tenido una un ratito antes y a los 18 minutos, el Canario gana Peñarón, 1 a 0, gol del Canario, vuela, 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 golazo de Peñarón, la verdad, otra vez, muy buena jugada por derecha, Canovio levantando la cabeza y dándosela al Canario Tomás, el Peñarón de la Sudamericana. Peñarón, fútbol, a lo Peñarón, en Radio 1010 AM. Peñarón, pelota larga que sale a buscar Peñarón, no alcanza, Musto y viene saliendo por este lado, otra vez River, quiso llevársela, el jugador Napoli de arroba Peñarón, va para Facundo Torres, por el medio del Canario, Torres que va, pica Canovio también, la tiene Torres, Torres para el Canario, de taco notable para Torres, tiró golazo, golazo, golazo de Peñarón, golazo de Peñarón, una obra de arte, una obra de arte Peñarón, la sinfonía en amarillo y negro, una jugada magistral entre el Canario y Torres, y allí le pegó a la pelota Torres, el jugador de Peñarón para tirarla al fondo del arco, el taco del Canario y el remate abajo de Torres, tac, a los 31 minutos, Peñarón 2, River 0, golazo, golazo de Torres. Pero, un golazo tremendo, Enrique, la verdad, nuevamente el Canario participando, apoyando, pero esta vez de taco, de lujo, y Torres, bueno, encendido, como dijimos, golazo de Facundo Torres, sacó esa zurda mortal, y bueno, esperemos tenerlos. Peñarón, fútbol, a lo Peñarón, en Radio 1010, AM. Peñarón, fútbol. Peñarón, fútbol.